El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas, la persona tiene que usar otro chiflido, es como decir, es muy espontáneo para nosotros. Ahorita puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera, sin verme me puede contestar. ¿Y dónde aprendiste a hablar así? Me enseñaron y de los pájaros. Representa para mí el entender la relación con la naturaleza, el entender la convivencia mutua entre nosotros, los principios y los valores comunitarios que me han inculcado a través de la lengua mazateca. El sistema educativo nos mete en una dinámica de desplazar nuestra lengua. Sobre todo en donde existen niños monolingües en mazateco, pues se da el proceso de castellanización. Mucha gente se veía discriminada porque también se les relacionaba mucho con el término indio. Siento que con la fuerza, que con el pensar de nuestros viejos, nos están dando ese impulso de volver a renacer, de decir no dejen que se pierda la lengua, no dejen que se pierdan los conocimientos.